Regresamos con más información a Sonson TV Noticias. Nuevamente, durante la semana circuló un panfleto donde las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia ordenan un paro armado en el municipio de Nariño. El Ejército Nacional desmintió la información. A mitad de esta semana, en los grupos de WhatsApp y de otras redes sociales de los habitantes de Nariño, empezó a compartirse el supuesto panfleto donde ordenaba por parte del grupo irregular que durante el fin de semana debería encerrarse el comercio y se prohibió la circulación de personas en las calles. Además, algunos comerciantes manifestaron que fueron llamados a sus teléfonos personales ordenándoles que no abrieran sus negocios en esos días o podrían verse afectados. Ante la incertidumbre, gran parte de los habitantes y el comercio de este municipio se sometieron a lo que la banda delincuencial ordenaba. Por su parte, las autoridades manifestaron que el panfleto era falso y aseguraron que no se dejarán intimidar por las cadenas falsas en redes sociales. Soy el mayor Suárez, oficial de operaciones del grupo de caballería número 4, Juan del Corral. Hoy, 12 de mayo, nos encontramos acá en el parque principal de Nariño, Antioquia, desplegando nuestras capacidades y todas nuestras fortalezas para poder cubrir la seguridad y libre movilidad en los corregimientos de este bello municipio. Con nuestra Policía Nacional, reafirmamos el compromiso con la seguridad y la libre movilidad de nuestros moradores. Hacemos un llamado a no prestar atención a las cadenas y notas de voz falsas que intimidan a nuestra población.